Este es el sentimiento, las composiciones para todo Cajamarca Víctor Raúl Alonso Romero, el compositor de América Diario yo vivo pensando, rompiéndome la memoria Vivo sacando canciones para dejar en la historia Vivo sacando canciones para dejar en la historia El día que yo me muera, de mí no se olvidarán Porque dejo mis canciones, siempre me recordarán Porque dejo mis canciones, siempre me recordarán Y un saludo cordial para Rosita Paredes Guía Paredes, Tamar y Lucero Siempre por viva Perú Las canciones que yo canto, quiero que lo escuchen bien Si algún día lo copiarán, quiero que lo canten bien Si algún día lo copiarán, quiero que lo canten bien Estas canciones que yo canto, les canto con alegría Para que bailen mis paisanas, en la noche llegue el día Estas canciones que yo canto, les canto con alegría Para que bailen mis paisanas, en la noche llegue el día Estas canciones que yo canto, les canto con alegría Estas canciones que yo canto, les canto con alegría Para que bailen mis paisanas, en la noche llegue el día Estas canciones que yo canto, les canto con alegría Para que baile mis paisanas en la noche y en el día Y nos vamos a Celentín, a la casa de la familia Chávez ¡Salud, salud! Y por Chupiamo, Luchito Muñoz, el popular Cancino ¡Suscríbete al canal!